Sí, sí, mismo o sea. Maite y Carmen son dos de las enfermeras que atendieron a Jenny, una bebé colodión. Se trata de una forma poco frecuente de dermatosis en neonatos. La niña nace en Vinaroz y ven que tiene un problema de la piel y la diagnostican como bebé colodión. Entonces la trasladan aquí por temas de problemas que se puede, pues esta piel se puede infectar. Era el primer caso de estas características que atendían y al que aplicaron el plan de mínimos cuidados. Entre la UCI y neonatos permaneció casi dos meses. Aunque era una niña mayor y a término y todo, la teníamos aislada dentro de una incubadora y le hacíamos el tratamiento de mínima manipulación hasta que cuando ya casi tenía mes y medio, fue cuando ya empezamos a sacarla para primer baño y fue cuando la madre se la puso la primera vez al pecho. Junto a María Moreno y Araceli Bronchud han formado el equipo de enfermeras que ha plasmado en un trabajo científico el seguimiento de los cuidados que se le prestaron a esta bebé y que les ha valido el reconocimiento de la Asociación Nacional de Enfermería de Cuidados Intensivos Pediátricos y Neonatales. Es una satisfacción increíble y por lo menos el premio al trabajo que hemos hecho. La verdad es que dentro de este congreso hubo comunicaciones francamente buenas de otros hospitales, pero bueno, ganamos nosotras y la verdad es que estamos muy contentas porque además la verdad es que nos gusta porque por lo menos la enfermería parece que se va despertando y cada vez trabajamos más, cada vez investigamos más qué es lo que tenemos que acabar haciendo, la enfermería. Un reconocimiento que no habría sido posible sin la colaboración de los padres que autorizaron la toma de imágenes de la evolución de la pequeña. El próximo mes de octubre presentarán el caso en las Jornadas de Enfermería que celebra el Hospital General de Castellón. Gracias. Gracias.